¿Qué tal amigos de Cancunchan y Contrapunto Noticias? Hoy estamos con Juan Manuel Quelle, un español. ¿Qué te trae por México? Pues me trae por México hablarles de felicidad a todos ustedes, intentar compartir algunas conferencias y sobre todo un propósito y es que la gente que venga a vernos se vaya más feliz de lo que llegó. ¿Qué significa territorio felicidad? Bueno, territorio felicidad fue mi último libro, después se convirtió en un evento y después en un fenómeno social en España y ahora vamos a intentar también que la gente de México pueda disfrutar de un evento que vamos a intentar llegar a la gente con una felicidad de la que se siente, un poco, digamos que pretendidamente alejada de la psicología e intentar que la gente pueda elevar su coeficiente de felicidad diario. ¿Qué es la felicidad? Bueno, es una muy buena pregunta, pero para mí la felicidad es una conquista, una conquista que tenemos que trabajar todos los días. El problema que tenemos es que estamos tan ocupados siendo otras cosas, por ejemplo, siendo profesionales, siendo padres, siendo madres, que no nos ocupamos de ser felices y es muy difícil alcanzar una cuota de felicidad razonable, de equilibrio y de bienestar razonable en la vida si no te dedicas activamente a ser feliz. ¿Se olvida uno de sí mismo? Fundamentalmente, sí. Estamos demasiado ocupados estando ocupados y eso hace que de alguna manera estemos dejando cosas que de niños teníamos muy fáciles, como lo de ser felices y disfrutar de las pequeñas cosas, y que ya de mayores nos cuesta mucho trabajo volver a eso. En busca de esa felicidad, ¿cuáles son los errores que más se cometen? Pues, fundamentalmente cinco. Uno es el de aplazar la felicidad. Dos, el de no dedicarnos a ser felices. Tres, equivocamos la ley de prioridades. Vamos cambiando las cosas y al final vamos dejando lo importante para atrás. Y luego hay otra que es también fundamental y es que nadie nos enseñó a ser felices. Nos enseñan matemáticas, física, historia, a comer con la mano derecha aunque seas zurdo, pero nadie te enseña a ser feliz. Y hay una última, que es que esperamos tanto de la felicidad que acabamos por convertirla en inalcanzable. ¿Cuál es el mensaje para el pueblo cancunense que ahora sobre todo estamos en una inseguridad tremenda que muy pocos piensan en esa felicidad? ¿Cuál es el mensaje para el pueblo cancunense? Pues, yo les quiero invitar a que vengan, a que participen con nosotros en estas conferencias y les prometo que les vamos a hacer reflexionar sobre lo que de verdad es importante en la vida. Y es verdad que el entorno es un elemento fundamental para ser felices. Esto es absolutamente cierto, pero estoy convencido de que no es el único. Así que lo que tenemos que conseguir es que la parte que depende de nosotros, la parte propia, esté hecha. Y luego dejar que los políticos, que la policía y que los demás trabajen para hacer la otra mitad. Ya escucharon ustedes a Juan Manuel Quelle. Una serie de conferencias va a seguir el 8 de octubre en la palabra de su ciclo. Asisto a usted y escucha a un magnífico conferencista español.